Quiero porque lo traicionaron y lo vencieron. Y yo quiero justicia. Y yo quiero contar con el director de la policía. Y quiero justicia para mi papá, él fue un buen hombre. Me están diciendo, está hermosa, que cada rato cuando me presentaba me decía que yo era la princesita de la casa. Y yo creo que más te duele que yo no pude despedirme de él. Él nunca pensó en él, siempre pensé en la otra persona. Nunca estuvo tiempo para él para comprar el chiquito porque siempre se lo compramos a nosotras para que nosotras nos sintiéramos bien. En diciembre compró unos zapatos que le gustaron mucho y sinceramente no pude usar una sola vez porque no le dio tiempo para usarlo más.